Yo quería empezar el año limpia de todo mal. Sí me van a tener que quitar gran parte. La guapísima actriz Gretel Valdés tuvo que tener una delicada cirugía en el dedo para que así evitara la reaparición de una enfermedad terminal, la cual ya había tenido en el 2017. Ahora Gretel ya salió del hospital. Después de esta intervención quirúrgica, ella nos quiso platicar cómo se siente, cómo se encuentra y qué fue lo que realmente le pasó. Es un b****. Es un b**** que transmuta cáncer. La estrella estuvo acompañada de su querido hijo Santino. Ella mencionó que afortunadamente ya se encuentra recuperándose en su casa. Por si esto no fuera suficiente, su expareja, Patricio Borghetti, también dio detalles de la cirugía que le realizaron a Gretel. Él comentó que el lado positivo de esto es que todo salió como lo esperaban. Yo quería empezar el año limpia de todo mal, sin nada de estas cosas. El pasado miércoles 19 de enero, Gretel Valdés tuvo esta delicada cirugía. Desde el hospital, ella nos compartió algunas imágenes, estando ya a nada de que la operaran, mostrando una parte de su mano. Tras el procedimiento, la estrella fue dada de alta y a través de redes sociales dio las primeras declaraciones, las cuales dicen así. Gracias a todos por sus oraciones y muestras de cariño, acompañada de mi hijo y mi querida. Rubi Cardoso, la cirugía fue un éxito. Ahora estoy en casa recuperándome. No puedo hablar mucho ya que me entubaron y duele. Ya les contaré los pormenores. Sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa. Desde el hospital, Gretel también afirmó que de la mano de su hijo, todo era mucho más fácil. Lo que sabemos es que este joven ha sido un enorme apoyo para su mamá. La guapa actriz también le quiso agradecer a todos sus amigos, familiares, conocidos y seguidores por siempre estar a su lado. Gretel dio a conocer que han sido infinitas las muestras de cariño que le han dado últimamente, asegurando que es muy afortunada de tenerlos en vida. A través de sus cuentas oficiales, Gretel nos ha mostrado diferentes arreglos florales que ella ha recibido en estos momentos, así como chocolates y hasta vitaminas para mantenerse fuerte, muy saludable y con el mejor ánimo que la caracteriza. Tarde de reconstruirte el dedo. No me importa. Lo que me importa es estar bien. En Venga la Alegría, Patricio Borghetti, expareja de Gretel, también dio algunos detalles al respecto. Con sus propias palabras, Patricio Borghetti mencionó En realidad estuve platicando un poco con ella, porque desconozco los términos médicos a profundidad, pero me decía que se descubrió que tenía una bacteria, que si no se la quitaba, se podría convertir en una enfermedad terminal, en cáncer. Tuvieron que remover toda la zona contaminada por esa bacteria para que no avanzara a algo más delicado. Pues si en unas semanas se expandió, se puede seguir expandiendo, entonces... Son precisamente en estos momentos tan complicados, que Patricio Borghetti ha estado muy al pendiente de Gretel. A pesar de que ellos son expareja, mantienen una excelente relación. Sin embargo, el esposo de Gretel, Leo Klerk, parece que está haciendo todo lo contrario. Estamos a unas cuantas semanas de que se cumpla un aniversario más, de que Gretel le dio el sí acepto a Leo Klerk. Pero con todo el escándalo que recientemente han tenido, muchos incluso llegaron a especular que ellos se iban a divorciar. Y aunque antes Gretel solía ser muy abierta en redes sociales respecto a este tema, últimamente no ha dado tantos detalles, pero sí podemos afirmar que Leo parece estar al pendiente, pero no tanto como el pato Borghetti. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.